Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. En el Padre Nuestro y el Ave María, recuerda mi paz y la letanía. Recemos unidos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder recibir a tantos visitantes. De la oportunidad que tenemos en este día, es importante destacar que hay gente de nuestro país y también de distintos países que nos están acompañando. El día de hoy, por la tarde, recibimos algunos autobuses de turistas que vienen de distintas regiones del continente europeo. Y, pues, de la misma manera recibimos a todos los citadinos de este hermoso lugar que estamos muy contentos de poder contar con todos ellos. Bueno, sí, llevamos ya una semana, desde el fin de semana pasado tuvimos una gran afluencia de turismo. Eso nos ha permitido que tanto el comercio establecido como el comercio ambulante tengan un ingreso importante. Creemos que vamos a rebasar la meta del año pasado. En este momento no podríamos todavía estimar, pero me parece que vamos a rebasar las metas del año pasado. Y, bueno, pese a las condiciones que se encuentran en todo el país, Naulinko sigue siendo un lugar de prosperidad y de oportunidad para todos los que viven en este mundo. Los cinco misterios del Rosario Santo, se reza un salve, se reza el sudario, se reza el credo del Santo Rosario. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. A ver si pesando esto con anhelo, se salven las almas de su cautiverio. Recemos unidos, sube y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Nos despedimos con finalidad, que las almas volvén de Dios. El arido que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo. Nos das un ejemplo de fe y de valor, muriendo en el templo de mi Redentor. Oh Padre Darío, que estás en el cielo, yo en ti confío, bendice a tu pueblo. En el cielo de tus escondidos, eres el consuelo de los afligidos. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce canto de amor infinito. Tus hijos te llaman con tiernos cantores, y a ti siempre claman, no me desampares. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce canto de amor infinito. Si tú andas buscando mi fiel corazón, aquí estoy llorando, pidiendo perdón. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce canto de amor infinito. Corazón que tanto había yo agraviado, deja que con llanto lave mis pecados. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce canto de amor infinito. Deja que te cante del templo al abrigo, como un padre amante, como tierno amigo. ¡Gracias!